hola hola como están saluditos saluditos bueno pues el día de hoy les vamos a hacer unas enchiladas son chiles poblanos estas enchiladas son a base de chile poblano chiquillos ok pues aquí ya tenemos los chiles miren así las y nos van a quedar una vez que los tengas así nada más los vas a poner en una bolsita las sierras y ya que estén todos ahí los dejas un ratito como por unos 5 minutos para que afloje bien el pellejito miren bueno pues aquí ya tenemos lo que son los los chiles ya está pelada de la piel ya le quitamos lo que es la cascarita este es el chile poblano ok que vamos a estar poniéndolo en la licuadora son la cantidad de tres chiles poblanos lo que yo estoy usando si ustedes si ustedes van a hacer muchas enchiladas les recomiendo usar cinco chiles poblanos yo voy a hacer poquitas lo que le va a poner también va a ser un plazo de cebolla le vamos a poner bastante bastante cilantro así porque le vamos a estar poniendo también lo que es sabe fin le vamos a poner lo que es queso filadelfia el queso filadelfia este que yo estoy usando chiquillos tiene jalapeño tiene cebollita lo que es que yo estoy usando chiquillos tiene cebollita y cebollita y cebollita le vamos a poner un poquito de el mismo caldito del de la pechuga donde cocimos la que cocimos la pechuga le vamos a poner un poquito bueno pues ya está miren así les va a quedar una vez ya ya que lo molieron todo los ingredientes así les va a quedar ahora lo vamos a poner en una ollita a poner a calentar miren así les va a quedar bien cremosito esta es la salsa para las enchiladas ok no le vamos a agregar nada más es todo ya tiene el sazón porque lo hicimos con el caldito del pollo lo vamos a poner ya que se nos calentó el aceite vamos a poner una tortillita así bien bonito lo estilamos ponemos en un platito y así sucesivamente vamos a poner no se tiene que dorar la tortilla solamente se tiene que suavizar la ablandar y listo bueno pues aquí así quedó las la salsita para estas ricas enchiladas con chile poblano ok son enchiladas verdes aquí tenemos de la tortillita sofreída pero lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que es el pollo ok la cantidad que ustedes gusten la van a ir poniendo en el plato así esas son un poquito diferentes a las que yo regularmente hago las enchiladas que yo regularmente hago son un poquito diferentes espero les gusten pues miren así les van a quedar ahora le vamos a poner lo que es la salsita en la parte de arriba hasta que todas las enchiladas queden bañadas con la salsa de chile poblano ahorita lo vamos a hacer un poquito diferente lo que vamos a poner salsa en la parte de abajo del platillo para que se vea también por abajo listo chiquillos vamos a estar usando este queso que es el queso manchego es queso rallado manchego de los altos vamos a estar usando este queso y vamos a estar menos yo voy a estar usando otro tipo de queso entonces vamos a mostrar la crema que no falte chiquillos ok bueno pues aquí es otra presentación le pueden poner la crema de chile poblano en la parte de abajo del plato bueno no en la parte de abajo ¿verdad? antes de poner la enchilada del plato las ponemos en la parte de arriba así ahí está y le vamos a agregar un poquito más de salsa estas enchiladas chiquillos les van a encantar también rete religiosas rete religiosas rete religiosas ahí están ya este quesito está riquísimo este quesito está riquísimo listo 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 ahí está ya lo que es este el platillo de estas deliciosas enchiladas con chile poblano yo lo que usé chiquillos también fue queso manchego rallado fue queso manchego ya rallado pero yo se lo puse adentro en este platillo se lo coloque adentro junto con el pollo nada más un poquitillo y también estuve usando este tipo de queso que es el excelsior cincho cheese excelsior cincho cheese se llama ok es el que ven ustedes en la parte de arriba del platillo y le pusimos cremita le pueden poner perejil yo en este caso no tenía perejil pero le puse un poquito de cilantro provecho espero les haya gustado